Chimba menor cuando gustan los timbales ¿Cómo? Chimba menor ¿Para qué lo dice eso? Ya ves Dale, brío, brío aquí la voz Yoye Ujú, man Feliz cumpleaños Y Ancindo Jervasio Duritos y Arucacha Bailamos, gozamos, bailamos, gozamos ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Oye! Y ahora sí Que baile con su amanecita en el aire Claro, que baile con la tía Vamos a bailar Vamos a acompañar a la compañera a bailar ¿Dónde están las primeras parejitas? Una más, una más ¡Y más tíbe! ¡Ángeles de Arucaya! Vamos a acompañar a la compañera a bailar A ver en todos ¿Y dónde están las parejitas? Bailamos, gozamos Bailamos, gozamos Bailamos, gozamos ¡Eso! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahí está cargando! ¡Ahí está! ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde está el vicio! ¡Eso! Me enamoré yo de ti Sin saber cómo eres tú ¡Tú y tú! Te entregué mi corazón Sin ninguna condición ¡Toy invito a este corazón puro y sincero! Ahora estoy llorando de haberte querido yo Llora sufro por ti, mujeres Ahora estoy sufriendo por una loca ilusión Yo te di todo, todito, mi amor Todo, todo, todo Véngalo y yo soy feliz en tu brazo Obviamente Te entregué todo, todito, mi amor Ey, ey, ey Besando y yo soy feliz en tu brazo Llora Yo te di todo, mi amor Pensando que me amabas Pero sin embargo Jugabas con el amor No era verdad Todo era mentira Claro Que irá con show Y díselo Eso 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 Goza 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 Gozamos Gozamos Bailamos Gozamos Me enamoré yo de ti Sin saber como eras tú Yo te di todo, todito, mi amor Ey, 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 ey Ven tanto y yo soy feliz en tu brazo Te entregué todo, todito, mi amor Sonríe, muchacho, sonríe Ven tanto y yo soy feliz en tu brazo Estás Aria El gobernero De tus ojitos me enamoré De tus labitos me ilusioné Pero para qué, para llorar Porque jamás serás para mí Sigue, sigue, sigue De tus ojitos me enamoré De tus labitos me ilusioné Pero para qué, para llorar Porque jamás serás para mí Pero qué rica que está la cerveza, chica Allá Eso sí pasa Ahora sí, ahora sí, pensito, ahora sí Bailando está, gozando está Bailando está, gozando está Oye La cita tibia son canas de Y Arucacha Ahí están los internetos musicales El árbol, los tibales, el bajo y esa batería Si estoy llorando por un querer Si estoy sufriendo por un amor Tarde o temprano me encontraré El amorcito que yo soñé Si estoy llorando por un querer Si estoy sufriendo por un amor Tarde o temprano me encontraré El amorcito que yo soñé Ahí va Corre, 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 corre Corre Ahí, 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 ahí Toma 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 Toma, 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 toma Toma Ya se está soltando, ya se está soltando comparen Ya quiere, ya quiere Ya se quiere soltar ¡Feliz subcaño y ansito, Gervasio! ¡Que sean muchos años más! Chiquita y bonita, mi tonda se llevando mi corazón Laquita y bonita, mi tonda robando mi corazón ¡Sí, sí, sí! Chiquita y bonita, mi tonda se llevando mi corazón Laquita y bonita, mi tonda robando mi corazón ¡Ahí va! Chiquita, bonita, preciosa ¡Cómo ha conquistado este corazoncito, este besito! Canciones maravillosas, canciones de recuerdo En la voz de Charles King Bolivar ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a super jugarte! Y ahora ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? ¡Otro recuerdo musical! ¡Oh cariño! ¡Año! ¡2010! ¡2010! ¡Las antes, las antes! ¡Huepa! 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 ¡Que se escuche hacia abajo! ¡Salud, Cochoy! ¡Eliseo Firmacio Estevera! ¡Suéltase al cerveza, Eliseo! ¡Odio! El amor, el amor No sé qué tiene el amor Cositas bonitas hermosas Te hace llorar, te hace sufrir Muchas veces quieres morir ¡15 años de éxito! Me enamoré Y lo toqué Bendidamente de una mujer De ti, de ti, de ti chiquita Pero a ella no le importaba El amor que yo no daba ¡Simplemente! Mucho lloré Y mucho sufrí Decepcionado por el amor Quise mojarme Quise matarme Al saber que no me amaba ¡Como, como dices! Quiero tomar Quiero beber Con mis amigos quiero tomar ¡Ey! 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 La verdad que no se puede olvidarlo El amor que yo no daba ¡Ey! 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 ¡Salud Freddy Gervasio! ¡Le dabas todo! A Estevera Allá viene su caja Ya viene su caja ¿Será cierto? ¡Claro, claro! ¿Será cierto Freddy? ¡Claro! ¡Su saludos no va a salir! ¡Allá! ¡Fue la Freddy Gervasio Estevera! ¡Fa tuya Arucaya! Somos el 9 de junio ¡Obvio! ¡Ey! 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 ¡Viva! ¡UPA! ¡Bienvenidos señoras y señores A este hermoso hogar De la familia Gervasio Freddy Gervasio, Roger Gervasio, salud Y toda la familia Gervasio Salud poco El amor, el amor No sé qué tiene el amor Te hace llorar, te hace sofrir Muchas veces quieres morir Cositas ricas, ricas Me enamoré y me lo tomé Perdidamente de una mujer Pero a ella no le brotaba El amor que yo lo daba Sí, sí, sí Mucho lloré, mucho sufrí Recepcionado por el amor ¡Ey, ey! Quise ponerme, quise matarme Al saber que no me amas Tranquilo, tranquilo, chispa No cometa locura Quiero tomar, quiero beber Con mis amigos quiero tomar Salud ya Para que estén los amigos Para que estén los amigos Tal vez de ti puedo olvidarlo El amor que yo te da Y para que estén los amigos Y para que estén las buenas amistades Chispa No lloraré más No sufriré más Por culpa de tu amor No lloraré más Igualito No confraré más No lloraré más Por culpa de tu amor No lloraré más Ahí va ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Allá! Y en el bajo electrónico Canchita Canchita ¿Cómo que canchita? Canchita Canchita Riqui Kormus ¡Ahí a Riqui Kormus! ¡Claro! Jumper Duarte en el arma Dando apanacho a los timales En el Charlie Julio Valles Que más descansa algún día Obvio No lloraré más No sufriré más Por culpa de tu amor No lloraré más ¡Amor! 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 No sufriré más No lloraré más Por culpa de tu amor No lloraré más Ahí va ¡Llegó! ¡Llegó! ¿Qué? ¡Llegó! ¿Qué? ¡El hermano! ¡Llegó el hermano! ¡Allá! ¡Llegó el hermano! ¡Uu! ¡Y el hermano de la cerveza De compradres! ¡Allá! ¡Feliz cumpleaños Yancito Gervasio! ¡Salud, salud! ¡Toma, toma, toma! ¡Ya viene Sócimo! ¡Y Marcos Sagramento! ¡Pero qué buena Jerona! ¡Ese es mi gente de Arucacha! Y cómo no voy a llorar, y cómo no voy a sufrir Al verte tan buena moza, y no poderte detener Cómo no voy a llorar, y cómo no voy a sufrir Al verte tan buena moza, preciosa como doctor Y ya cuentas como ya eran mujeres, y a tocas se ponen a bailar Porque la música no sale desperdiciable Aprovecha, aprovecha, aprovecha nuestros folclores Vamos a bailar, vamos a gozar, y vamos a bailar, y vamos a gozar Vamos a tomar, si no hay chela, no hay fiesta Si no hay chela, no hay fiesta, si no hay chela, no hay fiesta Por la huevo y dice Así, 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 así ¡Uh! ¡Cajay! ¡Pero que chaval, hermanos Ángeles! ¡De Yarucaria! ¡No! ¡De Cochamarca! ¡No! ¡De César Sará! ¡De Bolivia! ¡Y ahí va! ¡Hey! 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 ¡Vetecita, vetecita! ¡Coma anoche! ¡Coma anoche! ¡Coma anoche! ¡Coma anoche! ¡Cómo baila Coquito Carabasio! ¿Dónde está Coco? ¡Con la huevo y dice! ¡Oye! ¡Yo soy! ¡Yo soy Jancito Carabasio! ¿Cómo, cómo? ¡Yo soy Jancito Carabasio! ¡Purito y Arrucacha! ¡Perú! ¡Perú! ¡Salucha! ¡Ahí! ¡Bueno Freddy! ¡Tus saludos se han salido! ¡Bueno, bueno! ¡Listo!